Informe sobre tortura, ¿a quién favorece? Mucha publicidad se le dio al informe dado a conocer la semana pasada por parte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, tanta y tan dirigida que no puede resultar menos que sospechosa. Y por supuesto que en ningún momento se pretende defender ese tipo de prácticas aberrantes y condenables que forman y han formado parte de la historia de la humanidad. Por supuesto que deben investigarse a fondo y erradicarse de raíz. El problema aquí es que si entramos al fondo de cada uno de los casos en que se basan las denuncias de presunta tortura dadas a conocer, nos encontramos que las víctimas en realidad son victimarios, violentadores, violadores consuetudinarios de menores, asesinos, feminicidas y una amplia gama de delincuentes sentenciados en base a pruebas tan contundentes como las videograbaciones que perversamente hacían de sospechorías conocidas ya por los jueces de la causa. Se esgrime la búsqueda de justicia para los denunciantes y nadie repara en la justicia para las verdaderas víctimas, los niños y niñas violados, las mujeres asesinadas, la menor ultrajada y muerta por su propio padre y tantos casos. Y llama poderosamente la atención que el fiscal Jesús Figuera Ortega solicitó se haya dicho listo, de inmediato, presto para atender este asunto, cuando hay tantas y tantas y tantas denuncias que duermen el sueño de los justos sin que se preocupe por darles celeridad. Gran parte de los mexicanos tienen la percepción de que defender derechos humanos es defender delincuentes, máxime cuando hay mano negra. Como todo indica, ocurre en este caso.